En conferencia de prensa llevada a cabo hoy jueves 1 de diciembre, el presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, doctor Jorge B. Alvarado, acompañado del vicepresidente académico doctor Bernardo Nieto Castellanos, el vicepresidente de investigación doctor Carlos González Añorga y la presidenta del Comité Central de Aniversario, doctora Beatriz Miguel Diego, realizaron el lanzamiento del programa oficial por los 23 años de creación institucional de la UNIA. En la reunión con los medios de comunicación, el cual tuvo lugar en el Auditorio del Centro Intercultural de la Amazonía, CIA-UNIA, ubicado en la avenida Yarina Cocha número 2381, el doctor B. Alvarado absolvió todas las preguntas de los periodistas presentes respecto a las diversas actividades académicas, artísticas y culturales que se desarrollarán en el campo ferial de Yarina Cocha del 5 al 10 de diciembre. Asimismo, se informó de los avances que se vienen logrando en el poco tiempo de su gestión en lo referente a la institucionalización de la UNIA. Finalmente, el presidente de la Comisión Organizadora de la UNIA, doctor Jorge B. Alvarado, invitó a toda la comunidad universitaria y a la población en general a participar activamente de las celebraciones de aniversario de la Primera Universidad Intercultural del Perú. Tenemos un programa muy variado, aspectos culturales, académicos, de investigación, que casi gran parte de esto se va a realizar en la feria de Yarina Cocha, donde cada una de las culturas que estudian en la universidad van a presentar sus expresiones artísticas, culturales, literarias, además de de los, de la parte académica, tanto de investigación como de producción. Sí, efectivamente, ya como han escuchado, nosotros estamos iniciando en primer lugar el día de hoy vamos a elegir al Comité Electoral y el día 5 se instala el Comité Electoral y desde ahí comienza ya el proceso de institucionalización que debe durar un espacio de seis meses. Se los invita a todos a esta, ahora que tenemos el feriado largo, tienen para ir a la feria de Yarina Cocha y no solamente las actividades artísticas, son también las expresiones culturales que van a presentar los diferentes pueblos que van a ser como mínimo diez. En realidad contamos como veintiuno, pero ya hay diez están que me han confirmado en estos momentos, pero que posiblemente puede haber más. Están invitados cordialmente y nos vamos a recibir con mucha gracia. El problema es la interculturalidad nos une, unida, vamos con más.